Para mucha gente en República Dominicana, el hecho de que la Junta Central Electoral haya decidido no reconocer a la fuerza del pueblo como un partido mayoritario, significa una ruptura política entre Leónel Fernández y el actual presidente Luis Abinader. No obstante, a través de un análisis vamos a demostrar que esto no es así. Hay un audio de Danilo Medina nuevo o viejo, no importa, para el caso es lo mismo. El detalle es que en ese audio se escucha a Danilo Medina hablar de que en el dos mil veinticuatro la gente acudirá arrepentida a votar por el PLD. Vamos a analizar esa frase porque revela muchas cosas que lamentablemente para Danilo no lo dejan políticamente bien parado. Hay una razón de peso por la cual Román Jaque estaría tentado a no reconocer a la fuerza del pueblo como un partido mayoritario y esto tiene que ver, ojo con esto, estrictamente con lo político, no con el plano del objetivo. Quiero decir que no estamos hablando aquí de si jurídicamente es plausible o no que la fuerza del pueblo se reconozca como un partido mayoritario. Nosotros nunca tomamos en cuenta lo objetivo cuando vamos a analizar el juego de intereses, porque el juego de poder obedece más a, digamos, la intención que tengan los individuos. Y nunca, oigan esto, nunca en función de lo que dice, de lo que dice el papel, porque en este país ya Joaquín Balaguer dijo lo que era la constitución, cuando se trata precisamente de hacer que prevalezca mi voluntad. Entonces, Román Jaque tenía una disyuntiva y es una que se da de cara a la opinión pública. Reconocer a la fuerza del pueblo como partido mayoritario. Era al mismo tiempo reconocer o avalar la versión que habría propagado el PLD de que esa junta central electoral era un organismo afín a los intereses de Leónel Fernández. Se dijo que Luis Abinader le entregó la junta central a Leónel Fernández y eso fue algo inteligente, porque obligaba precisamente a esa junta central electoral a desmantelar o más bien desmontar ese mito de alguna forma. Y precisamente ocurrió. En el momento que Román Jaque actúa de esta manera, le está tratando de enviar el mensaje a la opinión pública de que no es así, de que esa junta no la designó Leónel Fernández, de que esa junta no fue algo que Luis Abinader le entregó a Leónel. Esa es la primera razón de peso político por la cual Román Jaque, si es actual pleno de la junta, decidió no reconocer a la fuerza del pueblo como partido mayoritario. Repito, independientemente de que las leyes electorales avalen que sea así o no. Reitero, estamos hablando del juego de intereses y lo peor del caso, o más bien lo más irónico, es que el mismo Leónel Fernández es capaz de descifrar que esa es una de las razones por las cuales no se le dio como él hubiese querido. Una segunda razón también de peso tiene que ver con algo que de repente o se nos antoja olvidar o más bien no reconocer. Señores, se ha dicho que Luis Abinader le teme a Leónel Fernández. Se ha dicho que Leónel tiene en el bolsillo a Luis porque este último le ha hecho una serie de concesiones que incluso políticamente actuarían en contra de sus intereses y nosotros ante todo esto nos hemos mantenido diciendo que Luis tiene un juego con Leónel, que no desciframos del todo, pero que no significa que eso que aparentemente le está cediendo va a actuar en algún momento en contra de esos intereses de Abinader. Entonces, en esa misma línea tenemos que reconocer que un presidente de un país, sobre todo una república presidencialista por espíritu como esta, tiene la potestad de dar a entender ese poder de maneras que a veces luce arbitraria. ¿A qué nos referimos? El presidente está aquí y en torno a él hay múltiples elementos, sectores de poder, ya sea en el aspecto económico, ya sea en el aspecto religioso, en el aspecto social, en el aspecto de la opinión pública, que están tratando de acceder a él, ¿no? Para captar a su vez su cuota de, digamos, de atención y en función de esa atención, ciertos privilegios. Todo el mundo en un país como República Dominicana está girando en torno a la voluntad del presidente y es evidente que Luis Abinader sabe, maneja ese código. De este lado hay un individuo que se llama Leónel Fernández, con el cual el presidente ha consentido muchas cosas, pero Luis Abinader sabe que Leónel tiene también sus enemigos, pero como él es el presidente de República Dominicana, los enemigos de Leónel no tienen por qué ser los enemigos de Luis Abinader. Eso es algo, es un tipo como de privilegio que te otorga la condición de ser presidente. ¿Qué quiero decir con todo esto? Que el hecho de que Leónel Fernández y Luis Abinader tengan un entendimiento político, esto no significa que siempre en función de ese compromiso, Luis Abinader va a tomar en cuenta los intereses directos de Leónel, porque en este caso se ha tomado una decisión que beneficia al principal enemigo de Leónel, que es Danilo Medina. Y aún así, Luis Abinader permitió que eso pasara. Luis Abinader no utilizó su influencia política para que se reconociese como partido mayoritario a la fuerza del pueblo. Pero esta dejadez, por así decir, beneficia a quien o al mayor enemigo político, no solo de Leónel, sino también de Luis, que en este caso es Danilo Medina. Pero Luis se permite hacer eso en función de que él es el presidente. Y él sabe que Leónel también maneja ese código. Y que el peor error que puede cometer Leónel, ¿no? Es ahora enojarse con Luis Abinader porque no le permitió eso. Porque es que si Luis Abinader cede en todo ante Leónel Fernández, entonces ¿para qué está su poder? Entonces, ¿en qué le sirve ser presidente? Porque ceder en todo ante Leónel significa simplemente que Leónel tiene más poder sobre Luis, a pesar de que este último es el presidente. Y eso es algo que, créanme, Luis no va a permitir que se transmita de cara a la opinión pública. Esa es la razón número dos. Por lo cual, tenemos que llegar a la conclusión de que esa alianza, ese pacto, ese entendimiento que tienen Luis Abinader y Leónel no queda en entradicho con esta decisión que tomó la Junta Central Electoral. Y es que el poder, señores, no es un asunto lineal. Luis no tiene por qué consentir en toda Leónel, ¿no? Sobre la base de que tienen un entendimiento político. Y aquí les voy a dejar la tercera razón de peso que nadie ha tomado. Y justo antes de revelar, te exhorto a que te suscribas a este canal, a que actives la campanita para que estés no solo atento a nuestros comentarios, sino también para que formes parte de nuestra próxima gran meta, que es llegar a los 150 mil suscriptores, señores. La razón, la tercera razón de peso por la cual a Luis se le conviene mantener a la fuerza del pueblo como partido minoritario, es la expectativa, la esperanza de acceder a un presupuesto de más de 400 millones de pesos, siendo un partido mayoritario. Pero se acorrala con esta decisión a la FUPU, como se le dice ahora, ¿no? Porque la obliga a sopesar que para tener acceso a ese presupuesto deba ir aliado a un proyecto de de Luis Sabina de reeleccionista en el 2024. Te dice, mira, tú quieres tener acceso a eso. Bueno, mira, ve aliado conmigo que de mis votos se te van a pegar los cientos de miles necesarios como para que tú quedes pues reconocido como un partido mayoritario sobre la base de que vas a alcanzar esa mayoría mínima necesaria por encima del cinco por ciento. Y eso, Leonel, tú solo lo puedes garantizar siendo mi aliado. Esa es la forma por la cual los, incluso el PLD, ha tratado de manipular y engatusar, vendiéndole sueño a los partidos minoritarios que van como aliados en las elecciones, las elecciones presidenciales cada cuatro años. Una de las cosas que tú más debes cuidar en tu cuerpo es la salud de tu dentadura. Pero una vez has reconocido esto, el segundo paso es pues ubicar a los profesionales idóneos para que se encarguen de una corrección, de un proceso estético o de cualquier acción preventiva en tus dientes. Y en nuestro caso, elegimos a SN Dental Group en la independencia casi esquina Alma Mater. En el segundo nivel de la plaza Mirador 2, con unas instalaciones muy confortables, un ambiente bastante relajado, ideal para cuando se trata de trabajar con asuntos dentales, bucales, etcétera. Dejo los teléfonos en pantalla, ahora mismo las redes de la doctora Adilca Ureña, SN Dental Group. Nosotros, y esto es como un testimonio, hemos confiado la salud de nuestra dentadura a SN Dental Group. Tú también puedes hacerlo. Yo te lo garantizo porque he sido usuario y hasta ahora me he sentido plenamente satisfecho con los resultados. Hay un audio que circula supuestamente filtrado y digo supuestamente porque ese audio no se filtró. Ese audio lo filtraron y lo filtró el equipo de Danilo Medina. Es una manera de mandarle un mensaje al actual presidente sin la necesidad de que Danilo Medina luzca desafiante. No sé si me doy a entender. Ustedes saben cuál es el proceso al cual está enfrentado el danilismo, el danilato en este instante en nuestro país, donde hay un pronóstico, hay una hoja de ruta que planea pues decapitar totalmente a esa corriente dentro del PLD. Danilo, siendo inteligente, sabe muy bien que de momento no es, digamos, no es la ocasión ideal para él salir públicamente a enfrentar al presidente, porque ya eso compromete a Luis a actuar de mala manera sí o sí. Lo que ha hecho Danilo entonces, de una manera, por así decir, perspicaz, es colar o digamos filtrar él, ¿no? Un mensaje que dicho de otra manera fuera literalmente un ultimátum al PRM y al gobierno, ¿no? En el cual él dice que las condiciones están dadas para que el PLD vuelva al poder en el dos mil veinticuatro. Algunas notas hablan de que este audio es viejo. En todo caso, se deja ver que ya el PRM o Luis Sabinader está en el poder. Y nosotros decimos que de cara al análisis, de cara a la conclusión, de cara al efecto, poco importa, poco o nada importa que este audio sea de un mes atrás, de dos meses. No, porque se hizo ya estando el PRM en el poder y es un análisis que hace Danilo Medina sobre las cosas, sobre los desaciertos que él ha visto de ese partido y pronostica que las cosas seguirán así y que en el dos mil veinticuatro la gente va a ir arrepentida ante el PLD reconociendo que se equivocó. ¿Y dónde está ese elemento que tenemos que analizar en síntesis de esa declaración de Danilo? Evidentemente a elementos, ya sea de miembros del comité de base o del comité central, etcétera. Eso no queda claro en ese audio. El elemento que deja a Danilo mal parado es cuando él dice que la gente va a reconocer su error y va a votar por el PLD en el dos mil veinticuatro. Porque decir que los demás van a reconocer su error es al mismo tiempo pues decirse a sí mismo y a los otros que la decisión que se tomó y que no los benefició no fue por un asunto de algo que ellos hicieron mal, sino básicamente decir que la gente se equivocó al elegir a otro. ¿Qué significa esto, señores? Que si el PLD vuelve al poder en el dos mil veinticuatro, todas aquellas cosas de las que nosotros nos quejamos de ese partido, la corrupción, el privilegio de ciertas personas, por ejemplo, el hermano del presidente, por ejemplo, las dos hermanas del presidente, por ejemplo, los tres cuñados, oigan bien, tres cuñados del presidente por parte de Candida Montilla, porque Maxi es hermano de ella, pero y está el otro que no se menciona mucho, pero también está este señor que es esposo de Magalí, que es hermana de Danilo, que también fue beneficiado siendo colocado en un puesto clave del gobierno. Es decir, todo eso que usted vio y de lo cual se quejó, si el danilato vuelve al poder en el veinticuatro, porque a este segundo no queda la menor duda de que Danilo es el dueño de ese partido y que el candidato que se escoja será uno de Danilo Medina. Por lo tanto, decimos si el danilato vuelve al poder, todo aquello de lo que nos quejamos será peor, será al cubo, porque votar por el PLD en el dos mil veinticuatro de cara a Danilo Medina no significa te dimos una oportunidad, no, no, no. Significa nos equivocamos, reconocemos que tú lo hiciste bien y no nos importa. Entonces, ya ese es el aval moral e incluso ético para que ellos vuelvan otra vez al estado a comportarse como mismo lo hicieron en esos ocho años de gobierno. Por eso, un breve análisis nos lleva a concluir que Danilo Medina en su foro interno realmente no ha asimilado, no ha procesado, que esa derrota se debió, número uno, a un mal accionar del gobierno en sus últimos cuatro años y a una fallida estrategia llevando a un candidato títere apostando a que iba a ser suficiente con los recursos del estado para hacerlo llegar al Palacio Nacional. Nada de eso está en la cabeza de Danilo, porque ya él ha dicho, la gente va a reconocer que se equivocó. Y si fue la gente que se equivocó, pues entonces nosotros, y ese nosotros es yo, yo no tengo absolutamente la más mínima culpa de la derrota, porque el error fue del otro al elegir, aún en este caso, digamos, según la misma visión de Danilo, un inexperto en temas de manejo del gobierno, como por cierto, tampoco lo era él cuando llegó al poder de la mano de Leonel, siendo ministro de la presidencia.